Es con fe, y no con confeti, algunos le llaman Cristi, es con fe, y no Es con fe, es con fe, y no con confeti, algunos le llaman Cristi, la mayoría ya está grande En la nariz les canta cri cri, estando en el empaque, pa' que quiere que cambie Pa' que, pa' que, antes venían con carotas, hoy ya quieren las cosas gratis Perdieron la cabeza y no se trata pa' de mantis, me escucharon hablar de pasta Sabes que arroñé si pensaron en espagueti, hoy en día por negocios dime cuántos mienten Nunca sabrás cuándo, cuándo la gente se dobla Hijo de perra, cual origami, se hablan de cambios broscos Pregunta por mí, por mí, por mí, por mí, por mí Y si no hay respuesta es porque me perdí por ahí Y la verdad no la sabrán a pesar de que nunca mentí Es con fe, es con fe, y no con confeti, algunos le llaman Cristi, la mayoría ya está grande En la nariz les canta, estando en el empaque, pa' que quiere que cambie, pa' que, pa' que Hombre con síndrome de medusa, todo a su paso lo convierten en risqui Llegaron solo con hielo y esperaron que sacara whisky Si algún mal me desea, recuerda que todo se regresa cual frisbee Ey, ey, ey Y si no sabe pesar, ten cuidado con la cantidad, existe quien lo hace por oslo, otros con necesidad Aún estando en casa, se puede hallar la vulnerabilidad Se mezclan pensamientos malos con buena habilidad Guerra de poderes, radiaciones que te harán perder la habilidad ¿Y qué? Sin ninguna necesidad Yo sé que la cosa no es sencilla, pero el día que falte nadie dudaría en Ocupar la silla, ey Dime que lo negaría, ey Dime que lo negaría, ey Va de nuevo Yo sé que la cosa no es sencilla, pero el día que falte nadie dudaría en Ocupar la silla, ey Dime que lo negaría, ey Dime que lo negaría, ey Nega, nega, negaría, ey Dime que lo negaría, ey Dime que lo negaría, ey Dámelo, 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 hey Yo cuento lo que falta Vanta, 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 vanta Gracias.